Bueno, se amaneció el mercado público de la ciudad de Santa Marta Bueno, vea, hay de todo como en botica ¿Cómo amaneció la papa? ¿En el día de hoy caballero? A mil, a mil, a mil Bueno, está bajando todo, ¿no? Está bajando, está bajando A la falta que baje el guineo El guineo va a bajar estos días ¿Y el queso está bajando? Todo, todo Bueno, este es el mercado público de la ciudad de Santa Marta Vemos los precios que están bajando Eso tenía que bajar Precios insostenibles, ¿verdad? Un poco desordenado, pero vea, lo que importa ahora mismo es la comida La comida para los amarillos Bueno, vea acá, ¿cómo ve usted los precios en el mercado? ¿Bajaron? ¿Están bajando o qué? No, no, estamos ahí porque está dura la situación Bueno, bueno, dice que está dura la vaina Estamos en el mercado público Al menos la huella nos dice que la papa Se consigue a mil pesos, ¿ah? Aquí en el mercado público de la ciudad de Santa Marta Darío el informador La guía de los amarillos ¡Suscríbete al canal! ¿Vale?